Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miquel Y como pueden ver, hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal En donde hablaremos de cositas nuevas e interesantes que se han lanzado en este Keplerians News Básicamente hace mucho que no lo hayamos visto, pero justamente el día de ayer, si no me equivoco Han lanzado el preregistro de Ice Scream 8 Y pues justamente lo hemos jugado hace mucho tiempo, pero me gustaría saber este porque en teoría es el último Ice Scream O prácticamente el penúltimo Ice Scream Bueno, todo esto de aquí lo vamos a enterarnos dentro del Keplerians News Así que vamos a mirar y vamos a reaccionar a ver qué cositas nos trae este nuevo noticiero Keplerians News Buenas noticias Veamos un poco lo que nos hace, veamos lo que uno de los niños tiene que decirnos Y lo más importante es que el Ice Scream 8 de registro de todo esto Y aquí tenemos al Fan Art de la semana, está chido, me gusta Bienvenido a un nuevo Keplerians News Oh vale, vale Primera noticia de todo, hay una especie de concurso En donde la gente puede dibujar Este plano Del globo de aire O sea si es el globo de aire Porque próximamente va a salir uno de los tantos finales Cuando ya tenemos un final Si no va a salir el final definitivo Lo mismo que está en móvil Pero para PC Vale, esto creo que es como un daily block Como que se llama Con daily developer Que es cuando los desarrolladores nos cuentan Como va la historia del desarrollo del juego Más o menos a lo parecido Me gusta, me gusta Lleguen mucho y disfruten las ofrendas de los participantes en esta 4ª edición de la campaña libre de jugar Ok Vamos a seguir viendo las noticias A ver que dice Noticia número 2 Aquí empieza lo chido Ya Balon Escape New Speak Epic escape Just around the corner We believe it's high time We start introducing you to the laundry kids working down there Oh my god Vale, ok Como les conté Ya van a sacar la actualización En donde nos van a mostrar el final verdadero De Evil Noam Que ya lo sabemos todos Que es el escape del globo Pero no lo hemos visto en versión PC Oh, come to think of it You might already know this kid a little bit Let's see what it wants to tell us When I get home I'm going to devour all the meat in my parents' fridge If It's still there Es Mr. Meat, chat Mr. Meat era uno de los niños We'll be revealing the release date very soon Stay tuned to our social media What the fuck Vale, lo que esto nos explica varias cosas básicamente Mr. Meat era uno de los niños secuestrados Por la monja Madeline Y es bueno que está medio loco O sea, todo es culpa de Madeline Sí, el perregistro Como les dije, es probable que este sea el capítulo final de Evil Noam Bueno, de Ice Cream, perdón Ya tenemos aquí una especie de cuenta atrás De los pre-registros Ok, creo que eso es todo Estoy interesante, me gusta, bonito Ok, vale Empecemos con lo primero La primera noticia Bueno, no es una noticia en sí Pero para las personas que quieran participar Y ya saben que hay un concurso de fanarts De Evil Noam De Broken Mask Simplemente tienen que dibujar a su estilo Este plano Y pues básicamente a los mejores le darán un premio súper chulo Ahora aquí dice Conoce un poco el equipo Que ya sabe el equipo que desarrolla los juegos de Keplerians Aquí podemos verlo en el fondo de pantalla de Mr. Meat Hay unos programas con los que se programa esto básicamente Y esto me parece interesante Me gusta porque No sé si ustedes saben chat Pero yo soy Nunca les he contado creo Pero les voy a contar Soy desarrollador web De algunas cosillas Trabajo real 100% real Y pues me gustaría un día crear un videojuego O sea, justamente estoy aprendiendo un poco Sobre programar y esas cosas para desarrollar mi juego Así que saber estas cositas me parecen muy interesantes A ver si para el próximo año tengo planeado lanzar la primera demo de mi juego ¿De qué se trata? No tengo idea Primero quiero aprender a programar juegos antes de pensar en la idea Así que parece que es interesante, me gusta Vale, ahora vamos un poco con las noticias chidas, interesantes No les voy a mentir gente No estuve muy al tanto de Evil Noam de PC Porque como que yo sentí que ya lo había visto todo en el Evil Noam normal Que solamente están sacando lo mismo Pero he visto que han sacado muchas cosas nuevas Y muchas cosas diferentes Así que antes de que lancen el capítulo final Me gustaría ponerme al día con Evil Noam de PC Jugarlo y sacarle todo el juego posible No sé, ustedes díganme gente Si les gustaría que jugáramos Evil Noam de PC ¿Qué? Lo tengo en mi... Lo he comprado y todo O sea, no va a ser la gran cosa Porque lo tengo hasta comprado Déjenme verificarlo aquí A ver, ¿dónde está? Aquí está Página de la tienda Perfecto, os enseño aquí Como pueden ver ya tengo el Evil Noam comprado No sé si me lo regalaron Yo creo que lo compré básicamente Como pueden ver ya lo tengo aquí No me aparece un lugar para comprar Solamente para regalar Y pues Como ya lo tengo aquí Pues no es mucho Solo sería instalarlo Creo que ya lo tengo instalado Exacto, lo tengo instalado Lo instalé porque hace poquito cambié de PC No sé si pueden verlo aquí Use el Windows 11 Está más chido Así que si a ustedes les gustaría Que jugáramos Evil Noam de PC Pues déjenmelo en los comentarios Que yo lo estaré leyendo Es un juego de otra parte que quiero jugar Así que pues Ha estado chido Ha estado chido Y luego aquí tenemos un poco Del niño misterioso Que prácticamente nos van a presentar A cada uno de los niños Que probablemente Todos sean parte de la saga Del multiverso de Keplerian Así que conocemos el primero Que obviamente es Mr. Meteor Ahora lo sabemos Porque está tan loquito Literalmente Fue por culpa de La hermana Madeleine Y a la vez es culpa Del demonio No me acuerdo el nombre Pero básicamente es eso Seguramente Evil Noam es el origen De todo el mal Del mundo Del multiverso De Keplerians Así que pues Noticias interesantes Cosas interesantes Que nos guste Para terminar El preregistro De Ice Scream A ver si no me equivoco No sé si estoy Perregistrado Probablemente No la verdad Pero lo voy a verificar Ice Scream Ice Scream 8 Y pues Donde está Donde está Ice Scream 8 Ah Tengo que terminar este juego Nunca lo he terminado No sé si lo van a actualizar A ver Voy a terminar esto aquí Creo que en shorts Porque no saben Gente he estado yo Subiendo Muchos Muchos Shorts He estado probando Curieciendo eso Bueno No me aparece El parecer Vale Aquí lo tengo Ice Scream Capítulo 8 8 Capítulo final Y pues también me gustaría Hacer un recorrido Total A la historia De Ice Scream Para estar al día Para el capítulo final Es una idea Que yo tengo No sé si a ustedes Les gustaría No sé si a ustedes Les importaría Pero para mí Estaría muy cool Volver a los orígenes Y volver a jugar Ice Scream 8 Básicamente esta es la miniatura Principal Y luego tenemos Este que es de Charlie Al parecer vamos a pelear Con los dos Villanos Así que este juego Va a ser muy cool Muy interesante Y al parecer va a ser El final Bueno aquí dice justamente Es el final de la saga Así que pues Yo creo que Merece la pena Revivir Todos los juegos Así que gente Espero que les haya gustado Porque me dejen Un buen like Y déjenme Muchos muchos comentarios Diciéndome Si les gustaría Que jugáramos Evil Loom de PC Y preparar Todo el camino El campo Para cuando salga Ice Scream 8 Capítulo final Así que gente Espero que les haya gustado El video No tengo nada Más que decir Más que un abrazo Para toda la Miquel Army Que sé que no nos auditen Mucho tiempo Pero deberían haber Mis shorts Que he estado subiendo Contenido muy chido Así que gente Espero que les haya gustado Que nos vemos A la siguiente ocasión Bye bye Cracks Del terror